Bueno, seguimos, para todas las chicas lindas y para todos los chiquilines, conquistando corazones, conquistando preferencias musicales, aquí están nuevamente los locos del escenario, el estilo inconfundible de Gran Eclipse Musical. Quiero estar de nuevo junto a ti, es el del amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti, para vibrar en tu piel. Pienso en tu, y en mi amor, hoy estoy lejos de ti, mi mente te recuerda. Recuerda, en aquel hotel, donde tu cuerpo vibró. Palmas arriba, hey, hey, palmas arriba, hey, palmas arriba, hey, palmas arriba, hey. Quiero estar de nuevo junto a ti, es el del amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti, para vibrar en tu piel. Pienso en tu, y en mi amor, mi mente te recuerda. Pienso en tu, y en mi amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti, es el del amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti. Pienso en tu, y en mi amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti, para vibrar en tu piel. Pienso en tu, y en mi amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti, es el del amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti. Pienso en tu, y en mi amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti, es el del amor, otra vez, quiero estar de nuevo junto a ti. ¡Hey! 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 ¡Porque te quiero! ¡Y con tu dulz amor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Para que lo sientas! ¡Hey! ¡Hey! ¿Y tú dices? Por mi f és? Me enamoró sin ti A saber que tú Me llevaste a casa Nunca me deje solo Porque sería capaz De matarme Por ti Marido te pido cariño Que tú le tengas camencia A mi pobrecito amor Hay quien sufre Por ti Marido te pido cariño Que tú le tienes tenencia Mi pobrecito amor A él te suple Y llora por ti Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Gritando Así mi amor Para que lo sientas Dice Hey, 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 hey Eclipse musical Hey, 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 hey Riva Y con pasajero Hacia la tierra de campeones Vamos Arriba, arriba, arriba Hey, hey Hey, hey Y para el pan Con cariño Que te vas a casar Al saber que tú Que te vas a casar Luego del otro Nunca me dejes solo Porque seré capaz De matarme Por ti Marito Marina Feuer Que tu le tengas enencia No apagúrate Mi pobrecito amor Lo pudo Yo Loro por ti House Luna Que tu le dejas enencia No apagúrate Mi pobrecito amor Lo pudo Un Lo pudo Amor, a gritos te pido clemencia, por favor, quiéreme Amor, gritos te pido cariño, que tú le tengas clemencia A mi pobrecita mora y que sufre, llora por ti Amor, gritos te pido cariño, que tú le tengas clemencia A mi pobrecita mora y que sufre, llora por ti Por ti Por ti Y como baila, hombros ahora, acá, acá Y como se mueve, música Y vamos, vamos arriba, a bailar y usar, con la fuerza tropical Como dicen Hey, 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 hey Hey, hey clips, hey Y vamos todos chicos, a cantarle a esa chica que le tiene el lenguo de amor ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Y esa chica, esa chica, con lindos ojos que tiene esa chica Cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina Y cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina Porque eso es el estilo del internacional del ritmo tropical Su mirada me enloquece, su manera de caminar Sus lindos ojos de linda muñeca, me tiene loco, loco, loco de amor Y cuando paso junto a mi lado, un último sombra sin suspirar Sus brillos ojos que me hipnotizan, me tiene loco, loco, loco de amor Y esa chica, esa chica, con lindos ojos que tiene esa chica Y cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina Y cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina Tigre Robinson y su rapeo musical La chica bonita es la dueña del suite Esa chica bonita, esa grandecita, quiere ir al baile Pero solita, a ella, me gusta, me gusta bailar Con su grupo, su grupo, hey Y esto va para ti mi amor Y con el sabor de siempre Para que lo bailes y lo sientas en el corazón La clipse musical en vivo Esa chica, esa chica, con lindos ojos que tiene esa chica Esa chica, esa chica, con lindos ojos que tiene esa chica Y cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina Y cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina Ella me enloquece, es tu manera de caminar Sus lindos ojos de linda muñeca, me tiene loco, loco, loco de amor Y cuando paso junto a mi lado, sur otro mozo me hace suspirar Sus bellos ojos que me impulsan, me tiene loco, loco, loco de amor Esa chica, esa chica, que lindos ojos tiene esa chica Esa chica, esa chica, que lindos ojos tiene esa chica Y cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina Y cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina Y esto es, grab, eclipse, música Ya, 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 ya